Muy buenas cañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de confianza. Estamos a punto de entrar en el segundo partido. Tenemos un partido muy duro con este chico que juega un huevo. Es el 76 del mundo, o sea, va a ser una locura de partido. De hecho, va a ser el partido más duro al que yo creo que me he enfrentado nunca en cuanto a ranking. Con lo cual, va a estar divertido. Vamos a darle caña. Es el torneo benéfico que estamos jugando de Aspadif. Así que tengo ganas, tío. Tengo ganas. Juego con Ali. Nuestro segundo partido juntos. El primero lo acabamos de ganar hace cosa de 15 minutos. Hemos descansado un poquito. Y vamos para la pista, familia. Desearnos suerte y, sobre todo, que haya show, tío. Que haya show. ¡Sí! Vamos. Va, ¿eh? ¿Más? Perdón, Ali. Vamos a sacar todos los puntos. Sí, sí. Vamos. Creo que 30-15. ¿Llegas? Voy. Nada, chicos, está jugando muy tranquila. No, esto no estamos. Tío. ¿Vamos, eh? ¿Lo has visto? Sí. ¿Lo has visto? Sí. Vamos, ¿eh? Te prometo que estoy dentro, ¿eh? ¿Eh? Te prometo que estoy dentro. Vamos. ¿Sí? Vamos, ¿eh? Dale. ¿Vas? Arriba dos. Arriba dos. Llegas. Vas. Vas tú. Voy. ¿Dónde? Vas. Vas. Voy. ¡Qué buena! ¿Vas? Arriba dos. Bien bajada. Vamos, ¿eh? Vamos. Voy. Más. Más. Voy. Gracias. ¿Más? Voy, voy, voy. ¿Dónde? ¿Qué? No, 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 no. Bravo. No, no. No, no, no. No, no. Es oro, creo, sí. Qué bien, Ali, qué bien, venga, va, 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 vamos, sí, margen, margen y no tan rápido, a ver si se la metes tampoco hace daño, vamos, eh, Ali, va, bien, qué corta, perdóname, Ali, estoy parado, tío, vamos, eh, estoy parado. Bien. 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 Sí, sí, estoy bien, bien, bien. Bien. No llegué. Dos, tres. Dos, tres. Sacamos. Vamos. Saco yo, ¿no? Sí, dale, Ali, va. Más. Perdona. Perdón. No. Vas tú. Arriba dos. Bien. Bien. Bien bajada. Qué bien, suavecita, muy bien, rectita. Vamos, eh, dale. Bola. Vamos, eh. Vamos. Voy. Voy. Pégale, pégale, pégale. ¿Quién, yo? ¿Pero si lo ha metido? ¿La ha desenterrado? Llegas. Sigue. Qué lástima. Ha tocado, ha tocado, ha tocado, ha tocado. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Vamos. Vamos, eh. Más. Qué bien, Ali. Qué bien rápida ahí. Atrás. Vale. Más. Llegas, llegas Que poco se levanta Que poco se levanta Llegas Vas tu Arriba los dos Si Va adentro Corre Venga, breca ahora 4 iguales, va 4-4 Buenisima Bien, 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 buenisima Buenisima Vas Vas Voy Bien, aliviana atenta ahí, vamos Bien sacao, mi patino guacho Vamos eh Vas Lástima Más 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 Vamos Va Vamos 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Vale, yo jugado flojísimo Ok chicos, pues hemos palmado esta parte Tampoco pasa nada porque realmente ahora todo dependerá de si Pablo y Juanan ganan esta pareja Entonces haríamos una final Entonces haríamos una final dependiendo de los juegos Si pierden, que debería ser lo suyo pero no se sabe, jugaremos de nuevo Y a la final, porque esto es como una fase de grupo, jugaremos la final contra ellos y demás Al final tío hemos jugado muy parados porque ha sido un partido muy extraño Porque el chico profesional no estaba jugando fuerte, entonces nosotros tampoco hemos jugado fuerte No sé, se ha liado tío, se ha liado El chico es un 10, o sea no conocido de nada, chico de 10 Arnau creo que se llama, así que de 10 Y nada familia, nos vemos en el próximo partido Si es que hay final, si no hay final, pues nos vemos en el sushi No, tenemos la exhibición Con los profesionales, tenemos clinic Y si ganamos, tenemos sushi Y aquí seguimos, al pie del cañón, full focus ¡Gracias!